6 y 30 de la mañana Siempre tardo en arreglarme para ir a trabajar Es por aquello, ese silencio errático que tiene la mañana Y por eso es que me toca levantarme mucho más temprano de lo normal Hay días en los que me levanto y todo marcha bien Tengo ganas de ducharme Leer el diario Tomar un cigarrillo Y hasta salir con ansias al laburo Pero hoy, hoy no es uno de esos días Todo lo contrario Tengo fiaca de bañarme De preparar un café o leer un diario Me gustaría quedarme en la cama todo el día Sin tener que verle la cara a alguien Simplemente Tony y yo Tony es mi perro Lo heredé de mi mejor amiga Ella cumple casi dos años de fallecida Y hoy precisamente pienso llevarle unas flores Ella siempre solía subirme el ánimo con una buena charla Y es que hoy no me quiero levantar de la cama Porque tengo un día espantoso Primero que todo es verano 38 grados Y a diferencia de todos Odio el verano Calor, sudor, humedad Aparte tengo que subirme al subtenor a pico Y mezclar olores, sudor y demás Son cosas totalmente desagradables Mientras esto sucede Me toca ir pensando que hoy es el último día Para pagar los recibos del banco Es un estrés Es un estrés llegar mes a mes Y preguntarme de dónde carajo saco la plata Para pagar esa tarjeta de crédito El recibo de la luz Del agua De internet Hay meses donde hasta me dan ganas de llorar Aparte de esto tengo que llegar a mi laburo Y hacer doble trabajo Ya que mi compañera se enfermó Obvio no remunerado Y claro está Si no cumplo yo seré la perjudicada Porque el jefe supuestamente siempre tiene la razón Ojalá también la tuviera para subirme el sueldo Y para terminar mi maravilloso día Tengo la celebración del cumpleaños de una amiga Haremos un gran asado en mi departamento Obvio que eso no es lo malo Lo malo es que tengo que ver a mi exnovio Él es el hermano de la chica que cumple años Tengo que ver a la persona que me hizo llorar por casi ocho meses seguidos Y después de analizar mi espantoso día Acá es donde pienso que me diría Violeta Mi mejor amiga Ella comenzaría por decirme algo común ¿Y qué tiene de malo levantarse y tomarse un baño agua fría con este calor tan infernal? Te bañas, te refrescas y de paso te pones linda para que esta noche el boludo de Andrés te vea y se arrepienta de todo lo que te hizo Aparte de esto afortunadamente tenés una línea de subte cerca del trabajo Y no tienes que caminar con casi 38 grados Y menos mal tenés un laburo que odiar y un jefe que putear Porque gracias a eso tenés la suerte de endeudarte Y complacer esos gustitos banales que tanto te gustan Y sí Esto es muy fácil de decir Pero asombrosamente es lo que realmente pasa sin que vos te des cuenta Te levantás y lo que normalmente debes hacer Es asumir tus responsabilidades Mientras esto pasa te vas a encontrar con esos matices de felicidad Que realmente son sutilezas que la vida te da Tal vez no las veas Pero siempre están ahí El levantarte y poder escuchar una buena canción El sabor del primer café del día El tener ese personaje en tu vida que te mueve la cola con tan solo verte El saber que tenés una gran familia Que así no la veas todos los días del año Sabés que te aman Y siempre te estarán esperando para darte un gran abrazo O simplemente poder estar con tus amigos y reír a carcajadas Poder vivir momentos únicos e inolvidables Y sí De eso está compuesta la vida Drama Tristezas Y alegrías Así que no te queda otra Te levantás Te levantás Asumís mal los días Salís de casa Y dejas que la vida Te llene de esos matices ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.